a veces es mejor la ausencia de la acción y no quiero decir con esto que no tomes acción quiero que seas un inversionista activo pero hay momentos que es mejor quedarse quieto esto nos prepara para la acción es cuando entendemos el equilibrio y nos da claridad mental de hecho es necesario cuando el mercado pareciera que no da oportunidades o está muy confusa o no esté de tu lado quedarse quieto te da una claridad de qué debes hacer en el siguiente paso muchas veces ha pasado incluso con eduardo nuestro moderador en el club de inversionistas que tenemos racha de malas operaciones y en ese momento nos invitamos mutuamente a estar quietos no alejándonos del mercado sino quedándonos quietos a observar únicamente y entender qué hemos hecho mal para poder dar el siguiente paso de acción así que cuando todo esté en tu contra quédate quieto y analiza y prepárate para entrar en acción de nuevo si te gustó dale clic en me gusta compártelo y nos vemos en el siguiente vídeo chao